hombre es que da psiqui los coches llevan las psiquias si no anda vale vale anda el pico es muy malo es muy bien es muy bien es muy bien pero a mi me gusta el pico no vaya no hay que decirle el pico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.